Hola O sea que tú te crees indispensable Y yo soy el bagazón de esta historia Pero no es así Déjeme decirle señorita no se vuelva a equivocar conmigo Porque ella es una universidad con su bendito corazón podrido Ni una lágrima ni borrachera ni una copa ronda verás en mi vida Hasta hoy decidí que te marcas y te queda un minuto de vida en mi vida Y aprovecha que te queda menos si quieres decir una que otra mentira Y si aún no te has dado cuenta me espera en la puerta ¿Quién barrió tus heridas? Ay R8 Aunque mal nos paguen Así las amamos Y para mi sobrina Victoria Centeno Que Jesucristo la cura con su sangre yanga Y a Mari Muchas gracias manito Distinguido doctor Norman Blanco Y mi compadre Milton Fiel, Fiel, Fiel Y a ti Te digo que no volverás pa' más A ti junto a los besos que te di No creas que soy tan masoquista o no olvídame que yo te olvidaré Ni una lágrima ni borrachera ni una lágrima ni borrachera ni una copa ronda verás en mi vida Hasta hoy decidí que te marcas y te queda un minuto de vida en mi vida Y aprovecha que te queda menos si quieres decir una que otra mentira Y si aún no te has dado cuenta me queda en la puerta ¿Quién barrió tu serenidad? Jesús David, José Daniel y María Celeste Los amores de Juli y R8 ¿Quién barrió tu serenidad?